El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco se alista para recibir a los representativos de la Zona 4, quienes estarán participando en la etapa pre-nacional de Intertecnológicos. Así lo dieron a conocer los altos mandos del Tecnológico de la tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco. En conferencia de prensa, Víctor Manuel Jiménez Cruz, director, acompañado por la Subdirectora de Vinculación y Planación, Olga Leiva Juárez, además de Audel Rolando Pérez y Evaristo López Hernández, subdirector académico y subdirector administrativo de la institución, respectivamente, hablaron de este evento deportivo, el cual estará arrancando el lunes 1 de mayo, teniendo una duración de 5 días. Serán 19 las instituciones provenientes de Veracruz, Tabasco, Puebla y Oaxaca, las que estarán arribando a Tlaxiaco, para participar en este evento estudiantil, que contará con las disciplinas de básquetbol y fútbol en rama varonil y femenil. Los organizadores comentaron que serán aproximadamente 600 los estudiantes que arribarán a la ciudad sede para buscar su pase a la fase nacional, con los objetivos de convivir sanamente y seguir desarrollando su educación de forma integral. Este pre-nacional de Intertex contará con 5 sedes para las dos disciplinas, el gimnasio auditorio del TEC de Plagiaco, la cancha municipal, el deportivo Luis Vega, el campo del barrio de San Pedro y el CedeFood. La inauguración se estará realizando el 1 de mayo a las 9 horas en el gimnasio del TEC, mientras que la clausura será el 5 de ese mes a las 12 horas. Entre algunas de las instituciones que ya están confirmadas son Cintalapa, Comitancillo, Itzmo, Pinotepa, Salina Cruz, San Andrés Tuxla, San Miguel, Tuxtepec, Valle de Etla, Oaxaca, La Venta, entre otros. La etapa nacional de Intertecnológicos se estará desarrollando desde el 23 de octubre en Querétaro. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.